Porcentaje ¿Qué es el porcentaje? El porcentaje es un número asociado a una razón que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes. Ejemplo Por ejemplo, si una TV cuesta 10.000 pesos y tiene 25% de descuento, ¿cuánto costará? El primer paso que tenemos que hacer es multiplicar 10.000 por .25, que nos da como resultado 25.000.00 Lo segundo que tenemos que hacer es restarle a 10.000, 2.500, lo cual nos va a dar 7.500 Y como resultado nos da 7.500 pesos ¿Y tú? ¿Ya sabes sacar porcentaje? Hecho por Chelsea y Pipo